La primera reunión del Subcomité Regional de Cotadec 2013, Costa Grande. Desahogando desde luego la agenda de trabajo que nos hemos permitido formular para llevar a cabo en esta importante reunión. Se encuentra presente con nosotros el profesor Saúl Acevedo Dionisio, Director General de Operación Regional y Apoyo Municipal de Cotadec. Se encuentra con nosotros el Cotador Público Edilberto Tavares Cisneros, Presidente Municipal de Apoyac, Municipio de Africción, que nos ha hecho el favor de apoyarnos con la logística de este evento. Se encuentra con nosotros también el Presidente Municipal de la Unión, Cresencio Torres. Se encuentran también diferentes dependencias estatales y federales. En realidad es una satisfacción, Gustavo, que hayan elegido a nuestro municipio como anfitrión de este tan importante evento. Distinguidos miembros del Subcomité Regional Costa Grande del Cotadec, señoras y señores, la Planeación para el Desarrollo es un mandato constitucional que se asume como una política de Estado, en la cual se fortalece la democracia con la participación ciudadana en un marco de Estado de Derecho. Es una instancia para fortalecer las acciones de coordinación, comunicación y cooperación con el gobierno federal y municipal. La participación de los grupos sociales y privados en la planeación del desarrollo estatal, que permite fortalecer y exaltar el sistema federalista de nuestro país. Ciudadano Contador Público, Edilberto Tabárez Cisneros, Presidente Municipal Constitucional de Antollán de Álvarez Guerrero. A través de la coordinación general, ha sido instruida por el señor Gobernador Ángel Eladio Aguirre Rivero para que COPLADE sea realmente un facilitador, para que COPLADE dé realmente esa asesoría a los ayuntamientos y a las dependencias del gobierno estatal en cuanto a planeación. El objetivo primordial de esta reunión es lograr esa interacción de ayuntamientos con las dependencias estatales y federales. Como lo decía el Presidente Municipal de Antollán, en cuanto a la validación de expedientes técnicos, queremos decirles que en lo general la Costa Grande ha mejorado mucho. Sí, con la presencia de Gustavo, nuestro coordinador de la región Costa Grande, Atollán está al 100%. Entendémonos con PLADEMUS, que es la instrucción precisa del señor Gobernador, que sean los comités de planeación los que autoricen la propuesta de inversión, ya contamos con todas las propuestas de inversión de la Costa Grande. El coordinador general está trabajando junto con las dependencias federales y estatales, con los titulares, en cuanto a lo que es la cruzada del hambre. El programa a nivel nacional del presidente Peña Nieto se está trabajando por eso es que hace unos días estuvimos solicitando con urgencia a los municipios de la Costa Grande que están en este programa. Al igual que el señor presidente, a quien agradezco todo su apoyo para poder realizar este evento, se siente la hospitalidad de la gente de la Costa Grande, agradecemos todo su apoyo, señor presidente municipal, y al igual que usted hacemos votos porque realmente se logren los objetivos de esta reunión. Gracias señor presidente y felicidades a todos. Fíjense que hay algo muy importante, el esfuerzo que hace el gobernador del estado al poder instalar este tipo de foros en los cuales el COPLADE nos puede atraer a las dependencias estatales, a las delegaciones federales, es algo que no se venía dando. Es la gran preocupación por él porque precisamente en el tema de transparencia y rendición de cuentas, cada día nosotros podamos ir trabajando de mejor manera un COPLADE realmente se está acercando a los municipios. Pero hoy con estas acciones estamos cada vez más convencidos de que debe de ser un apoyo incondicional hacia COPLADE mediante esos recursos para que ellos puedan seguir trabajando este tipo de foros en todo el estado. Yo por conducto de las dependencias estatales le mando un reconocimiento a nuestro gobernador, un agradecimiento igual como nuestro compañero de Coyuca lo expresó porque aquí, para nuestro amigo don de Capacete, ya terminó la primera etapa de la planta de agua potable, de la planta potabilizadora. Nada más para que le comentes a nuestro amigo Palma que cuando iniciaría ya la segunda etapa. Esa es una de las inquietudes que tenemos en cuanto a lo que es Capacete. También lo desacualpan porque el drenaje está colapsado. Es por ello que el gobernador muy atinadamente asignó 10 millones de pesos para el sistema de drenaje alcantarillado e inclusive creo que está contemplada por ahí, ingeniero, la planta tratadora de aguas residuales. ¿Por qué? Porque las aguas ya están a punto de vertir a la laguna y sería un foco de infección tremendo y un daño ecológico tremendo también para nuestra laguna que inclusive, como ustedes saben, es extensa. Igual con Corral Falso. Corral Falso afortunadamente acaba de culminar la primera etapa que por ahí también nosotros como municipio en cuanto ingresamos les ayudamos con un poco ahí de recursos porque ya las metas habían sido rebasadas. Y es el problema que se nos presenta siempre en los municipios con los recursos estatales y federales cuando los aplican ustedes. ¿Por qué? Porque al no hacer la obra a tiempo ocasiona que las metas se rebasen y ya no las culminan. Entonces, por ahí yo le encargo mucho, ingeniero, para que veamos ese asunto. Yo voy a estar con ustedes mañana, inclusive, para poderlo ver ahí personalmente con palma. Está la rehabilitación, claro, de la movimentación del Paraíso a la Pintada. Afortunadamente, está con nosotros aquí el contador Francisco Hilario, de Banobras, ahorita que estuvimos en la FENAL, pues fue uno de los stands más visitados y nos tocó con nuestro síndico entablar una conversación con el licenciado Alfredo del Maza, que es el director general. Y la preocupación de todos los municipios radica ahí, en la obra pública. Y radica sobre todo, porque como ustedes decían, no tenemos el dinero como quisiéramos tenerlo disponible del ramo 33 para poder hacer la mezcla de los recursos o para poder también pagarles deudas al Ávita, a la Conagua, para que ellos nos puedan regresar el dinero en obras. No lo podemos hacer, porque desafortunadamente, mensualmente, lo que llega del ramo 33 se diluye. Son mis comentarios, yo les agradezco mucho, Gustavo, Saúl, a mi amigo, el presidente municipal de la Unión, por allá. Les agradezco mucho a los representantes de los presidentes, él ha estado con nosotros, a las delegaciones del Estado, Federal, Zagarpa, que por ahí también, con usted, ingeniero, tenemos que trabajar mucho de la mano, porque usted sabe que el campo, el campo requiere de inyección de recursos y tenemos que aprovechar también esta cruzada racional contra el hambre para que podamos detonar muchos proyectos productivos ahí, precisamente para nuestro campo. Amigos, amigos todos, gracias por asistir. Siendo las 13 horas con 5 minutos del día 21 de mayo de este año 2013, declaro clausurado los trabajos de esta primera reunión del subcomité regional del COPLADE, Costa Grande. Enhorabuena y muchas gracias. 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 Gracias.